Hola, soy Talia Chacopar, bienvenidos a mi canal y hoy veremos los 6 principios básicos para una asesoría de imagen. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal YouTube, donde siempre hablo de moda y de tendencias. Hoy veremos un tema que me fascina, la asesoría de imagen. Existen principios básicos que debes tener en cuenta, ya sea para asesorarte a ti misma o asesorar a otros. Repasaremos los 6 puntos de manera introductoria para no hacer tan largo este video. Primer punto, el branding personal. La asesoría de imagen principalmente funciona para hacernos reducir. Es un branding personal, eso quiere decir que define nuestra marca, quienes somos nosotros, antes de explicarlo y empezar a hablar frente a una persona. La moda es eso, nos describe sin decir ni una palabra. Por eso es importante que cualquier asesor de imagen o uno mismo tenga en cuenta la personalidad o lo que quiere comunicar su cliente. O uno mismo lo que uno quiere comunicar a través de todo, de sus expresiones, de cómo luce, de su forma de hablar. Entonces, es importante tener en cuenta tu personalidad y lo que va contigo. No se trata de disfrazar a tu cliente ni imponerle tu propio estilo a otra persona. Sino, lo primero es analizar, conversar con tu cliente, identificar qué estilo le conviene y en qué estilo se siente cómoda esa persona. Segundo punto, la forma del cuerpo. Ese es un punto mucho más objetivo, ya que tú misma puedes frente al espejo identificar qué tipo de forma tiene tu cuerpo. Si no es tan fácil para ti, simplemente usa una cinta métrica y mide hombros, cintura y cadera. Y en base a la proporción de ellos y la proporción que te voy a dar, sabrás sin duda identificar qué tipo de cuerpo tienes. Primer tipo de cuerpo, el reloj de arena. Como su nombre lo dice, es la silueta en forma de arena, tipo Kim Kardashian que es el extremo, pero existen también relojes de arena con un cuerpo mucho más delicado, pero curvilíneo y proporcionado. Eso quiere decir que tienen la cintura marcada y por lo tanto las prendas baggy o sueltas no serán las más favorecedoras para ti. Sería importante para ese tipo de cuerpo siempre marcar la cintura. Así que asesores los que asesores, siempre la cintura te debe ser lo primordial. Pero si tu cliente o tú te encanta un vestido, por ejemplo, flow y romántico y te fascina, hay que encontrar la forma de usar esas prendas que te encantan. Y una de ellas es usar un cinturón apretado a la cintura, marcando tu forma de reloj de arena. Segundo tipo de cuerpo, la forma de cuerpo cuadrado o atlético. Muchas personas que practican deporte, no gimnasio particularmente, pero deporte tienen un cuerpo atlético y por lo tanto algo más cuadrado, con poca cintura que tus hombros. Y tus caderas, tanto como tu cintura, guardan una misma línea. Para ello tenemos que buscar generar curvas. Toda la asesoría de imagen es una ilusión óptica de equilibrio. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es priorizar o la parte de arriba de tu cuerpo o la parte de abajo. Entonces puedes usar un mandalón estampado y por lo tanto arriba un top neutro. Si cargarías las dos partes del cuerpo con la misma carga, valiendo la redundancia, no sé, print y print arriba, vas a seguir y colaborar a tu forma de cuerpo cuadrada. Entonces prioriza o la parte de arriba o la parte de abajo. Igual puedes generar ángulos como usando escotes en B, que te darán un poco de forma, marcando la cintura de alguna manera, como un vestido con corte a la cintura. Y de repente faldas aglobadas que simulen que tienes más caderas. Tercer tipo de cuerpo, triángulo invertido. Como su nombre lo dice, los hombros van a ser lo que tiene más fuerza en tu cuerpo. Y por lo tanto, tienes que equilibrarlo con el protagonismo en las frentas inferiores. Patalones estampados, evitar los bobos en los hombros que te hagan incluso más volumen en ellos. No uses accesorios muy grandes en la parte superior de tu torso, pero sí quizás unos buenos zapatos protagonistas, sea lo tuyo. La cuarta forma del cuerpo es el triangular o forma de pera. Eso quiere decir que tienes mucho más caderas y proporciona todo el resto de tu cuerpo. Por lo tanto, al contrario del triángulo invertido, tienes que priorizar el torso. Usar bobos encima, poros estampados y en cambio abajo, cosas más neutrales. En este caso, los pantalones neutros serán los tuyos o oscuros. Igual estos tips para cada tipo de cuerpo son los básicos. Si quieres que hable más sobre cada tipo de cuerpo, déjamelo en los comentarios. Existen cuerpos que no son muy fáciles de categorizar. En mi caso, yo antes era como un delicado reloj de arena, pero el día de hoy, tras la lactancia, me he consumido un poco y ya no tengo casi caderas. Entonces mi cuerpo ahora es un triángulo invertido. Por lo tanto, el look que yo doy día es un buen ejemplo. Llevo un pantalón estampado que le da más volumen a la parte inferior de mi cuerpo. Y en la parte del torso es un color neutro, muy pegado. Tengo un cuello alto casi qué color quiero. Tercer punto importante a tener en cuenta es la colorimetría. No hay mejor herramienta que el color para vernos mejor o más pálidas o más vivas. Entonces es importante analizar qué tipo de color tienes, ya sea cálido o frío. Y dentro de los cálidos y los fríos, ¿qué tipo de estación eres? Otoño, invierno, verano o primavera. Aquí te voy a ayudar a identificar qué tipo de estación es la que eres tú. Todos nacemos con inclinaciones de colores favoritos. Y aunque no lo crean, ese instinto tiene razón. Pero cuando somos niños, nuestras mamás deciden qué color ponernos. De repente son los colores que les quedan bien a ellas, los colores favoritos. Sin realmente tener en cuenta qué tipo de piel tenemos o qué tipo de combinación de colores tenemos innatamente. Pero el color que lleves, verás que es básico para que te veas bien. Hay dos puntos para empezar esta prueba. Primero, analiza el color de tu piel, de tus ojos y de tu pelo. Y segundo, analiza qué colores repites por lo general en tu guardarropa. Ojo que el negro no vale. Porque eso es como un recurrente cuando no sabemos con qué combinar todos nos hicimos negro. Así que el negro no vale. Anda a chequear tu clase. Te voy a dejar una lista de colores cálidos y colores fríos en dos columnas distintas. Léelas con paciencia, analízalas y mirá cuál de las dos columnas va más contigo. Ahora te dejaré esos mismos nombres pero en paleta de color para que garantices que realmente esos colores van contigo. Ahora que tienes tus paletas de colores favoritos vamos a ver si realmente van con tu tipo de piel. Y es que el tono de tu piel no es tan fácil de identificar pero te voy a decir cómo. Tu piel está composta por tres tipos de pigmentos. La melanina, que son los tonos marrones. Caroteno, que son los tonos amarillos. Y hemoglobina, que son los tonos rojos. Entonces hay que ver qué tono es el que tienes más fuerte. Los tonos fríos tendrán más presencia de azul. Tu piel tenderá a verse más azul. Mientras que las pieles cálidas tendrán más fuerza de amarillo o dorado. Ahora veremos las cuatro opciones de color para ver cuál eres tú. Empezaremos por el invierno, que es la típica blanca nieves. Piel blanca, pelo oscuro. Y una fuerte presencia del azul en la piel. Verano, encontrarás presencia rosada en tu piel. Por lo general, si no usas rubor, se te verá pálida. Y son aquellas chicas que de repente fueron rubias de niñas y ahora tienen el pelo un poco cenizo. Otoño, busca los tonos dorados en tu piel. Por lo general son las pieles como tonos durazno o los pelirrojas o los trigueños. Si te acercas el naranja cerca de tu cara, sentirás como mayor vida en ti. Cuando te tiñes el pelo, tu tono siempre tiende a tornarse rojizo. Primavera. Tu tono de piel será blanco crema o melocotón. Pero muy claro. Las que tienen pequitas o los cachetitos rosados es típico de la primavera. A diferencia con las de otoño, por lo general las de primavera tienen los ojos un poco más claros. Puede ser el pelo rubio, cobrizo o dorado. Pero recuerden que cuando les digo el tono del pelo, es el tono del pelo original. O sea, sin tinte. Pero bueno, estas son las cuatro estaciones de color. Vamos a ver con qué se identifican ustedes. Pero es solamente como una introducción. La colorimetría es todo un mundo. Que si lo dominas puedes crear looks que realmente te porten. Si bien yo tenía nociones de colorimetría, Mimi Burstein, la experta con quien hice el video del styling de mi closet, realmente me confirmó mi paleta de color. Yo soy otoño. Y sí me di cuenta que la mayor parte de mi ropa eran estos tonos de manera instintiva, salvo el negro, que me hizo notar que el negro y el blanco no son mis colores. Y ahora cada vez que me he visto de negra o de blanco, me parece que se me ve pálida. O sea, que hay que tomar conciencia sobre los colores que realmente te aportan. Cuarto punto vital es la ropa interior, que muchos no tienen en cuenta. Y es porque, claro, poquitísimas personas se darán cuenta de que llevamos debajo de las prendas. Pero una buena ropa interior estará a resaltar la forma de tu cuerpo. Estoy casi segura que pocas de ustedes han pasado a medirse cuál es la talla de su gusto. Bueno, hay que saberlo a la perfección. En la sienta de Victoria's Secret cada vez que viajo vuelve a pasar, porque realmente te lo dicen cuál es el sostén adecuado para tu contorno, incluso el ancho, el largo y todo de tu gusto, porque no hay una talla generalizada, no hay muchas variables. Igual también hay que tener en cuenta que un buen sostén que tenga las tiras removibles o que se puedan adaptar y cruzar es el ideal que tienes que tener, sobre todo el color piel y que no se marque mucho la forma del sostén. Si bien los sosténes de encaje son lindísimos, pues yo creo que optaría por los lisos, para que no se vean a través de las texturas de tu ropa. Lo mismo pasa con las truzas o calzones que le hicimos acá en Lima. Tener siquiera algunos sin costuras es ideal. O cuando lleves un vestido, tener una faja calzón, para evitar que se transparente la forma del hilo o la forma del calzón clásica. Muchas de ustedes pueden optar por el hilo, pero no se ve. Entonces yo preferiría una maguita que nos agarre todo, como pantaloneta hasta la rodilla, y dirán que la chica no tiene ropa interior, pero sí, solamente que está todo sujeto. Las tiras de silicona transparentes, por favor, estén prohibidas, o no sé, pues un sostén fucsia cuando te vas a vestir, no sé, de blanco, imposible. Así que que sí hay que dar importancia en la ropa interior. Los accesorios de imagen tienen que tener eso como regla. Quinto punto, los accesorios. No subestimes el poder de los accesorios. Los accesorios pueden levantar hacia el look más simple. Unos buenos zapatos, las carteras, son tres que sí o sí debes de tener. La de noche, la del día a día, que es un tamaño cómodo para llevar todo lo que necesites en el día. Y una fashion o protagonista que levante tu look, una de repente con la tendencia de la temporada. Esas tres son básicas de tener en tu guardarropa. Y los accesorios deben cruzar con todo lo que hemos revisado anterior, como los tonos. Los dorados son para los de piel cálida, como en mi caso, y los plateados son para los tonos fríos. Lo mismo pasará con la forma de los accesorios. Los maxi collares o aretes muy protagonistas no son para las que tienen un marcado reloj de arena, porque te dan más protagonismo en la parte superior de tu cuerpo. Mejor opta por cosas más delicadas. En cambio, las que tienen muchas caderas sí se pueden recargar aquí arriba de maxi collares. Así que todo está conectadísimo. Y el sexto punto, que es la conclusión de todo, es el personal shopper. Luego de todo este análisis de imagen, recién es el momento indicado para salir a comprar. Y uno sale a comprar complementos. No se trata de cambiarles el guardarropa por completo o hacer que se hacen una millonada tras una asesoría de imagen. Hay que analizar el guardarropa, hay que descartar y dejar prendas que ya no le sirven al cliente o que ya no te sirven a ti, que no van con tu tipo de cuerpo, con tu tipo de color. Estoy segura que hay gente que estará feliz de heredarlo, esa es tu prima o tu mamá, qué sé yo, pero que vayan con ellas, con su tipo de cuerpo o en su tipo de color. Haz una lista de las cosas que te faltan, los complementos que debes salir a comprar. No vayan a comprar sin una lista o sin una idea clara de lo que hace falta. Hay ciertas prendas que de repente tu cliente nunca se llegó a poner y que le encantan. Ayúdalas a complementarlas, llévalas incluso en una bolsa y entra con ellas a probador con complementos posibles y que se vea ella misma y enséñale a cómo combinar en tienda. Si tiene alguna duda de que si un pantalón le queda bien o no le queda bien y no se anima, anímalo a probárselo. Entren con de repente las 5 sinueltas de pantalones, pitillo, acampanado, recto y haz que se le pruebe frente al espejo para que ella sola se dé cuenta qué le queda y qué no le queda bien. Aquí es el momento de experimentar y hacer que se pruebe todo. No haz que compre todo de tendencia, recuérdate los básicos, los clásicos y quizás solamente un 30% tiene que ser cosas de moda o vanguardistas como para que se le vea contemporáneo. Espero que hayan disfrutado de esta introducción a la asesoría de imagen. Díganme si quieren que vea cada tema en particular o qué otros temas les gustaría que realmente profundicen. Les invito a seguirme en mis redes sociales como Thalia Checopar y a visitar el blog como ThaliaChecopar.com Les mando un beso y nos vemos el próximo martes, el martes de estreno en el canal. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!